Bueno amigos, desde Malt Vertical, consejillos para aquellos que empezáis a hacer trepa y aquellos que os vais a dedicar a la trepa, o aquellos que estáis dentro del mundillo de la trepa como yo, pues bueno, siempre viene bien un poco de información. Aquí solamente consejos e información. Aquí podéis ver dos sistemas de trepa. Uno lo llamaremos, o lo llaman DRT, porque es cuerda doble, o sea, sistema por cuerda doble, para trabajar en el árbol, arboricultura. Y aquí podéis ver un sistema en cuerda simple, SRT. Este sistema de cuerda simple se compone de XICAT, de Petzel. Y este sistema de cuerda doble se compone de un nudo, baldotain, hay muchas variantes, con polea. Nos ayuda la polea a subir. Y aquí igual, nos ayuda la polea a subir. Y aquí, nos ayuda. Y aquí, nos ayuda, y aquí. Y aquí, nos ayuda. Y aquí, nos ayuda. Gracias.